Y hablamos también de la Olla Lorca Club de Fútbol, equipo que esta tarde a las 8 le va a realizar la ofrenda a la patrona de la ciudad, a la Virgen de las Huertas, para hablar de este tema y de otros tenemos con nosotros a Manolo Molina, director deportivo. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué se le va a pedir a la patrona, a la Virgen de las Huertas, Manolo? Lo que habrá que, primero, es rendirle homenaje a ella y luego que ella seguro que sabe lo que nos hace falta e intentará ayudarnos en la medida de sus posibilidades, nos ayudará a todo lo que pueda. Toda la plantilla completo, ¿no? Y el cuerpo técnico también. Sí, va a estar toda la plantilla que va a entrenar esta tarde a las 5 y después del entrenamiento marcharán todos con el cuerpo técnico y parte de la directiva que también está en ese acto. Cuanto menos, como bien dices, pues rendirle ese homenaje a la Virgen, hacerle esa ofrenda floral y luego pensar en un partido ante el Sevilla Atlético que llega con, bueno, con un histórico, por decirlo de alguna forma, un equipo que siempre llama mucho la atención aquí a Lorca, Manolo. Bueno, es un filial de los mejores clubes de primera división, es un equipo que lleva gente de muchísima calidad con proyección de primera y, bueno, que yo creo que es un argumento suficiente para que la gente también pueda acudir al estadio. Y nosotros, pues, bueno, nos afrontamos como segundo partido de Liga con, bueno, con la intención de intentar puntuar y sacar los primeros puntos, pero sabiendo que lo hacemos entre un rival que va a ser muy complicado. Porque hablaba durante esta semana con alguno de los jugadores, sobre todo puntuar para que, es demasiado pronto todavía, pero para que no empiece ya esa sensación de necesidad, ¿no? Esa sensación de ver a cero el casillero. Bueno, yo creo que puntuar hay que puntuar lo antes posible, pero que el equipo hay que darle ocho o diez jornadas para ver el potencial que va a tener durante el año. Yo pienso que con diez jornadas sí se podrá hacer una valoración exacta de lo que puede ir o el nivel que puede tener este equipo en esta categoría, pero por supuesto que lo también importante es que cuanto antes se vayan sumando puntos en el casillero. ¿Qué se veía Atlético? ¿Esperáis aquí? Bueno, pues tenemos ya referencias, tenemos un vídeo que se grabó del partido de la semana pasada contra Lucena, pues un equipo con mucha calidad técnica y con mucha velocidad, es lo que hemos visto en el vídeo. Y bueno, que nosotros tenemos que ser capaces de contrarrestar esas dos facetas del juego y nosotros pues tenemos que ser un equipo que tiene que dar la pausa, que tiene que ser un equipo de mostrar más experiencia, porque tenemos gente más veterana, aunque no sean mayores, que el Sevilla y esperar nuestro momento adecuado para hacerles daño e intentar superar el encuentro. Llegaba Pablo Payares durante la semana, se ha estado ejercitando anteriormente pero a un ritmo menor, se ha enganchado con el grupo hace bien poquito, ¿estará ya para jugar o es precipitado? Bueno, eso es decisión del técnico, pero yo he estado hablando con él y casi con toda seguridad, que yo creo que mañana no va a ser de la partida, porque hace falta un periodo de adaptación, sí que ha venido bien físicamente, pero necesita conocer más a sus compañeros y pensamos que se le deben dar unos días para que entre más en la dinámica del grupo. Por lo tanto, a priori, ¿pocos o ningún cambio con respecto al once que debutó en Granada? Sí, yo creo que variará un poco el equipo del que jugó allí en Granada, pero bueno, la plantilla ya va siendo amplia y cualquiera de los que hay puede estar disponible y decidir José Miguel lo que considere más oportuno. La llegada de Pallarés implicó la salida de Cuenca, ahora se busca un lateral derecho, sub-23, me imagino que no tiene que ser un cargo muy agradable, ¿no?, el tener que decirle a una persona que ha estado cuatro años en el club, decirle que no tiene ficha, ¿no?, y más de la forma en la que se ha producido, Manolo. Bueno, eso lo sabemos los que estamos dentro y los que hemos tomado la decisión y la hemos tenido que hacer. La gente puede pensar, a lo mejor, otra cosa, pero es muy, muy, muy desagradable, lo que pasa es que, bueno, el fútbol va dando pasos, va dando cambios y a veces hay que tomar decisiones. Pero lo que tenemos claro es que nosotros hablamos con Miguel Cuenca, que se le dijo que él iba a ser un integrante más del grupo mientras que no se encontrara una salida, que se le iban a respetar todos los acuerdos que ha habido con él, pero que por necesidades ahora mismo de la plantilla, pues hacía falta su ficha para otro futbolista y, bueno, pues se le tuvo que comunicar, pero que son tragos que, lógicamente, a nadie le gustan. ¿Seguirá entrenando con el equipo? ¿Se está buscando salida? ¿Encontraría alguna salida? ¿O se queda definitivamente? Sí, sí, no, no. Él va a seguir totalmente integrado en el grupo, va a seguir entrenando con la plantilla y él y yo estamos en continuos conversaciones para que si sale de alguna cosa que pueda ser interesante para las dos partes, pues él se iría y si no se encuentra nada que no satisfaga a las dos partes, pues seguirá con nosotros como un integrante más de la plantilla. ¿Y cómo está el tema de ese lateral derecho? ¿Cómo está el tema de ese sub-23? Bueno, pues hay alguna cosa ya avanzada porque, lógicamente, el tiempo también se echa encima y se cierran los plazos y, bueno, yo creo que en las próximas horas o próximos días puede cerrarse ese futbolista que termine de completar la plantilla. El plazo se cierra el lunes, no es el 31, sino que se cierra el día 2. ¿Puede haber alguna sorpresa más, Manolo, o se queda con ese lateral derecho todo cerrado? Bueno, en principio nosotros no consideramos que se deba incorporar nadie más al equipo. Nosotros, con la llegada de ese lateral sub-23, que sí que queremos que esa zona se queda un poco coja al no estar la de Miguel Cuenca, pues nosotros daríamos por cerrado. Pero, bueno, el mercado podría ya traernos alguna sorpresa muy, muy, muy... que consideramos que podría entrar, pero no lo consideramos hoy. Bueno, pues, Manolo, ¿te ha planchado ya el traje? Bueno, estamos ahí preparándonos para ir lo mejor posible para presentarnos ante la Virgen. Puede ir cualquiera, ¿no? Está abierto al público y cualquiera puede pasarse a las 8 por el santuario. Sí, 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 por supuesto. Por eso lo hemos puesto en todas las redes de que es el acto a las 8 y cualquiera que la apetezca puede estar allí. Bueno, Manolo, pues allí estaremos siguiendo esa ofrenda floral y también pendientes de la convocatoria, que me imagino que saldrá también esta tarde de cara a ese partido ante el Sevilla Atlético. Muchas gracias, Manolo. Vale, gracias a vosotros.